Desde el 2004, cuando iniciaron gran parte de las obras del Mío en la ciudad, más de 1.850 comerciantes de Cali se vieron afectados en sus negocios producto del retraso de las obras. Desde entonces, la Asociación de Comerciantes de Cali, ASON Cali, adelanta gestiones en pro de defender los daños causados por estas intervenciones viales. Muchos nos quebramos, la gran mayoría de los comercios sobre la carrera primera desaparecieron, muchos comerciantes en un porcentaje altísimo sobre la carrera 15 desaparecieron. Lo más duro es que hay que pagar impuestos, hay que pagarle a los empleados. Entonces, todas estas cosas nos trajeron prácticamente muchas tragedias a muchas familias y a muchos comerciantes aquí en Cali. Tuvimos una reducción en ventas que afectaron el negocio, pero igualmente nosotros hemos seguido saliendo a trabajar con préstamos, con todo para poder sostenernos. La demanda interpuesta por el presidente de la Asociación contra la Nación, el municipio y Metro Cali por un valor de 650 mil millones de pesos, permitió que el juez 18 declarara en marzo de 2014 un fallo de primera instancia a favor de 1.800 comerciantes afectados. ASON Cali está a la espera del fallo en segunda instancia, que les permitirá iniciar en este año con la reparación de daños causados a los comerciantes de la capital Vallecaucana. ASON Cali está a la espera del fallo en la zona de la ciudad 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 de la ciudad